Pueblo de la Romana, distinguidos miembros de la prensa radial, escrita y televisiva, el motivo de esta convocatoria es para fijar posición en torno a mi participación como miembro del Consejo de Acueducto y Alcantarillado de la Romana, Cuarrón. Como todos y todas ustedes saben, existe una legislación que nos otorga a los legisladores la prerrogativa de pertenecer al Consejo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana. Pero a partir de la promulgación de la nueva Constitución, existen discusiones sobre la legalidad o no de la participación de los legisladores en dicho Consejo. Informo a toda la población de la Romana que quien os dirige la palabra ha solicitado por escrito la opinión del Departamento Legal y el Departamento de Revisión Legislativa del Senado de la República. Y desde que ellos nos emitan su opinión al respecto del tema que nos ocupa, entonces, dependiendo de esa opinión, si es inconstitucional nuestra participación en el indicado Consejo, renunciaremos de inmediato y por escrito al mismo. Y si es constitucional, pues seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Finalmente, quiero expresar que no tengo mayor interés en pertenecer a este Consejo, sino que lo vengo haciendo bajo el entendido de que es una responsabilidad con mi provincia de la Romana. Muchas gracias.